Hoy vamos a dibujar un copo de nieve al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un copo de nieve al estilo kawaii Vamos a empezar dibujando, mira, una línea así y una X más o menos así Bueno, ahora aquí vamos a poner dos líneas, haremos así Esta forma, ¿vale? Aquí haremos un circulito ¿Vale? Y vamos a borrar el interior En este circulito vamos a dibujar la cara kawaii Vamos a poner un óvalo, otro óvalo y otro óvalo Le vamos a poner aquí una rayita para la lengua, un circulito para el brillo en cada ojo Vale, ahora vamos a hacer una especie de C invertida aquí, aquí no, aquí una C normal ¿Vale? Vamos a poner otra aquí Mirando cada una en la dirección que le corresponde, estas serían para arriba, ya serían como U's ¿Vale? Una cosa así Y ahora vamos a hacer como una punta, como un triángulo 21 Giramos el papel para verlo mejor ¿Vale? Por ejemplo aquí la U Pues así, más y más o menos En este lado Así Fijaros que la punta son redonditas, ¿vale? Que no hagamos algo muy afilado Y ahora mismo puede parecer una estrella ninja ¿Vale? ¿No? ¿Vale? Uno, dos, dos, tres Y A este lado otro triángulo Y aquí abajo vamos a tener que hacer uno un poquito más corto Porque hemos ido demasiado abajo Pero no pasa nada ¿Vale? No se notará pronto Ahora le vamos a poner Vamos a borrar estas líneas Para que más o menos veamos El dibujo Estas líneas ya no nos valen Eran para guiarnos Genial Y ahora vamos a ponerle para que parezca Un copo de nieve y no una estrella Una estrella ninja Vamos a hacer aquí como un palito Aquí fijaros que no llegue hasta el final Sino así más o menos En este lado vamos a ponerlo hasta aquí más o menos Por aquí igual Un palito Otro palito Otro palito Y otro palito por aquí Y ahora le vamos a poner aquí Dos palitos pequeños Y otros dos más Vale Aquí igual Así Ya va apareciendo Ya va apareciendo Un copo de nieve Una cosa así Por aquí igual Y en este lado Las últimas Genial Bueno Como estáis viendo Pues queda muy guay Pero lo vamos a ver mejor Ya si lo pasamos a tinta Porque ahora mismo Está hecho un poco un lío Así que Vamos a empezar con la tinta Por aquí Así Así Y bueno Si sois fan del kawaii Os recomiendo a todos Que os suscribáis a este canal Si os gusta tener todos los días Pues un ratito para dibujar Haciendo dibujos monos Como los que estáis viendo Pues en este canal Yo subo vídeos todos los días Bueno Menos el domingo Menos el domingo Porque descansa un poquito Pero Toda la semana Prácticamente De lunes a sábado Vais a tener un vídeo nuevo Un vídeo fresquito Recién Preparado Para que vosotros Podáis pasar Un buen rato Dibujando Todo tipo De cosas En el estilo Más simpático Del planeta Ya sabéis Si queréis dibujar Yo que sé Un perro kawaii Pero ya Sois un poco más Especiales Y queréis Un perro De tal raza Pues tengo una lista Donde vais a poder encontrar Perros De varias razas No vais a encontrar Solamente un perrito Kawaii Así normal Sino Pues yo que sé Un chihuahua Queréis dibujar Yo que sé Un pastor alemán Pues de todo Vais a encontrar De todo Bueno Pues nada Ya tenemos Nuestro dibujo Completamente entintado Vamos ahora A borrar el lápiz Porque si no queda Muy feo el dibujo Y le vamos a dar Un poquito de color Para que quede Super super kawaii Vamos allá Ya están aquí Los cuatro cuentos De Jape Cuatro historias Maravillosas Con cuatro personajes Que os van a encantar Lo podéis encontrar En cualquier librería De España Así que No os lo perdáis Bueno Pues ya estamos preparados Ya hemos borrado Y vamos a darle Un poquito de color A esto Vamos a empezar Por aquí Voy a colorearle Los ojos De color verde limón También voy a colorear El interior de la boca Lo vamos a colorear De una forma Bueno De un colorcito Más oscuro También vamos a colorear La lengua La lengua La lengua De nuestra Este copo de nieve Y vamos ahora Con un gris Que tengo por aquí A darle un poquito De historia Al copo Para que no se quede Tan 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 como estamos viendo Vamos ahora A darle un poquito De sombra Darle un poquito De volumen Así Un poquito De volumen Que quede Todo un poquito Más chulo Así Por aquí También Esto por aquí Genial Y bueno Ahora Vamos a Sombrear un poquito Los ojos Con estas líneas negras Así Y bueno Con esto Hemos terminado A nuestro copo de nieve Al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribirse al canal Y preparaos Porque Pronto volvemos Con otro vídeo He 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 Boobah La 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 ¡Suscríbete al canal!